Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En el libro de Jacobo Grimberg, llamado Meditación, en la página 52, podemos encontrar Meditación Shida, una meditación de la antigua India. Los grandes maestros de aquel lugar, llamados Shidas, son aquellos personajes que han alcanzado el máximo desarrollo posible de la conciencia, el contacto con su yo superior de forma completa y como consecuencia se refleja la vivencia directa del ser. El objetivo de esta meditación es alcanzar el ser supremo y para ello se utilizará, como en la India, un instrumento vibracional interno que se llama mantra. Un mantra es una palabra o frase que al repetirse activa un proceso interno de gran poderío que ayuda a quien lo utiliza a vivir la experiencia del ser. Ponte cómodo, porque vamos a comenzar. De preferencia sentado. Si por alguna razón se te dificulta esta postura, acostado está bien. Prepara tu habitación que esté lo más confortable posible. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para liberar la tensión. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, respira con normalidad. Una de las palabras más mencionadas en este mantra. Son. Om. Namá. Shiva. ¿Qué significa en español? Rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo que habita dentro de mí. Y soy yo. Pronuncia estas palabras con toda tu conciencia y detalle en su significado. Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Mantendremos este mantra por unos minutos. Esto establecerá una conexión con nuestro ser interior. Comencemos ahora. Rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo. Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. 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 Rindo, respeto y admiración. Rindo, respeto y admiración Tengo respeto y admiración hacia mi ser supremo. Rindo, respeto y admiración Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración Tengo respeto y admiración hacia mi propio ser. Rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo. Rindo, respeto y admiración Rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo, rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser, 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 rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo, rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser, rindo, respeto y admiración hacia mi ser supremo, rindo, respeto y admiración hacia mi propio ser, bien, ahora al inhalar pronunciarás mentalmente la palabra SO, y al exhalar la palabra HAM, completando este segundo mantra SO, HAM, que significa yo soy, refiriéndonos a nuestro ser interior, yo soy, mi ser interior, comienza con este segundo mantra, ahora, soy, yo, soy, soy, yo, ah, soy, yo, ah, soy, yo, ah, soy, yo, ah, soy, su, yo, co, yo, ah, soy, á, yo, ah, soy, oh, yo, ah, soy, Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy 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 Yo Soy 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 yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. 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 superior. Quédate un minuto con tu conciencia enfocada en la pureza de esta llama brillante y reconfortante. Gracias por ver el video. 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 Hemos completado la conexión. La presencia del ser superior está encendida en ti. Ahora tus ideas son superior. Tu corazón es grande. En este día podrás percibir la realidad. Esta meditación ha terminado. Tómate un minuto. Para recuperar tu cuerpo para recuperar tu estado habitual. Respira y comienza. Y comienza a moverte despacio. Cuando estés listo. Abre tus ojos. Abre tus ojos lentamente. Y la siguiente semana. Se publicará una meditación. para conectar con tu ser superior. Gracias por ver el video. Con beneficio. Con beneficio. Estaré sumamente agradecido. Gracias por ver el video. Gracias.